¿Cuál es un producto que todo el mundo utiliza mal pero que los fabricantes fingen que no lo saben? En los tiempos de la ley seca, se vendía mucho jugo de uva con instrucciones muy explícitas de todo lo que había que hacer para fermentarlo, pero con la advertencia de esto de aquí es ilegal. Después de disolver un barril en un galón de agua, no lo guarde en un armario durante 20 días porque se convertirá en vino. Hombre, no entiendo cómo se aprobó la prohibición. La gente era tan hipócritamente mojigata en esa época. La cultura de la bebina era mucho peor que ahora, los chicos iban a las tabernas, y se gastaban todo su sueldo en whisky, necesitaran a uno y sus hijos comer comida, y los conductores borrachos estaban por todas partes. Además la prohibición aún no se había hecho, y el campo de la psicología no estaba precisamente avanzado. Eran paquetes de uvas pasas. El jugo de uva tal como lo conocemos fue inventado por Thomas Welch, jugo de uva welches, como una alternativa sin alcohol al vino de comunión. Era un pastor metodista, dentista y prohibicionista que intentó que las iglesias utilizaran su jugo de uva pasteurizado en lugar de vino para la comunión. Lo interesante es que, en Estados Unidos, el jugo de uva sigue siendo la norma en la mayoría de las iglesias mucho después de que los ideales prohibicionistas perdieran popularidad. Los católicos y algunas iglesias protestantes más tradicionales siguen usando vino, pero es una pequeña minoría comparado con el jugo de uva. Edit para más contexto, el jugo de uva existe desde hace mucho tiempo, el invento de Welch fue el proceso de pasteurización del jugo de uva. Sin pasteurización, se corre el riesgo de que la levadura y las bacterias sobrevivan durante el embotellado, y la botella de jugo de uva se convierte en una botella de vino con muy mal sabor, pero aún alcohólico. Hace poco descubrí la existencia de orina falsa para experimentos y bromas, el uso real es eludir las pruebas de drogas. La compré una vez hace como 15 años. El tipo de la tienda, como una tienda alternativa con una sección de juguetes sexuales, se lo pasó engrande dándome un largo discurso sobre los pormenores de los deportes acuáticos, y el juego erótico antes de dejarme comprarla. Lo sabía. Nunca en mi vida me había sentido tan acosado, pero pasé la prueba. Un empleado me preguntó, ¿esto es para uso fetichista? Tienes que decir que sí o no puedo vendértelo, me pareció divertidísimo. Sin embargo, la cosa funciona para pasar una prueba. Mi fetiche es tener un trabajo. Tengo un vaporizador de hierbas secas que por las instrucciones parecen pensar que la gente realmente quiere inhalar esencia de romero o tomillo. Cuando Florida tomó medidas enérgicas contra los bongs, se vendían como vertedores de aderezo para ensaladas. Básculas de cocina. Compré una en Amazon que tenía malas críticas porque no se podía medir porciones de un gramo. Mi estúpido trasero le preguntó a mi esposo por qué diablos a alguien le importaría si la medida de su harina estaba mal por 1.10 de un gramo. Se me quedó mirando hasta que lo entendí lol. Compré unas básculas pequeñas que pesan 0.1 gramo, específicamente para pesar levadura seca para masa de pizza, en Amazon. Muchas de las preguntas se referían a si la policía sabrá que las han comprado. Me pareció divertido, así que le envié un enlace a mi amigo, que a su vez me dijo que tenía el mismo juego para pesar su hierba. Masajeadores de espalda. Especialmente la famosa varita mágica Itachi para aliviar los músculos adoloridos y la tensión de la espalda. Te haré saber que en realidad funcionan muy bien para eso también. Compré uno para ver si me ayudaba con el dolor de espalda. Fue justo antes de que las pistolas de masaje aparecieran. La varita realmente ayudó. Cuando estaba en la universidad, repartía refrescos para una gran empresa de refrescos. Cuando repartíamos en zonas de mala muerte, como gasolineras y tiendas de conveniencia, te dabas cuenta de que había algo de mala muerte cuando la acera estaba llena de pequeñas rosas de papel. En el interior, uno se encuentra con una exposición de lo más extraña, una cantidad desmesurada de estropajos de cobre y focos individuales. En la parte delantera, habían unos pequeños regalos que eran rosas de papel expuestas en un fino tubo de cristal. Por fin alguien me lo explicó, estos son los elementos que se necesitan para hacer una pipa de crack. El cobre se mete en el foco, y eso es lo que calienta a la roca de crack uniformemente. Las rositas de papel se descartan porque el verdadero producto era el tubo de vidrio, que hacía una boquilla perfecta. La gasolinera podía alegar ignorancia exponiendo estos artículos por separado en toda la tienda, los focos siempre estaban al fondo, los estropajos no muy lejos y las rosas de papel siempre detrás del mostrador, en la parte delantera. Creo que todo junto costaba unos 5 dólares, hace 14 años. Puntos extras si tenían una estación de café, los paquetes de sal barra azúcar se utilizaban para limpiar el material de vidrio esmerilado del interior de un foco vaciando un paquete en él y agitando. Interesante. El 90% de las pipas de crack que he visto en mi vida estaban hechas con bolígrafos, la verdad, en mi carrera pasada yo era policía, ahora me doy cuenta de que tal vez debería aclarar por qué he visto un montón de pipas de crack. Es en momentos como este que me avergüenzo porque me acuerdo del día de las madres en el que accidentalmente le compré a mi madre una pipa de crack. Tenía 12 años y pensé que era una rosa pequeña y bonita. Todavía la tiene más de 30 años después, y todavía no lo sabe. No te avergüences. Es dulce. Si nadie sabe que es una pipa de crack, es una bonita rosa de plástico en un tubo de cristal. Estoy bastante seguro de que le dio a mi abuela uno de estos una vez cuando era niño. Ja, bueno. Y sopos de algodón. Todo el mundo los pone en el canal, pero las cajas siempre fingen que están hechos para el exterior del oído. Antes de las cámaras digitales, la película de 35 milímetros venía en botellas de plástico en las que todo el mundo guardaba la hierba. Oh Dios mío, me siento tan estúpido en este momento. Publiqué alrededor de 200 de estas en un grupo de regalos de Facebook probablemente hace 15 años. Yo había sugerido que serían grandes botes de pintura para las artes y artesanías, o para almacenar cosas como lentejuelas barra purpurina barra botones. Recibí un montón de críticas en los comentarios, muchas cosas como, ¿dejas el negocio? Y los recogeré en 420 y ahora entiendo la broma. Me siento tan absolutamente estúpido, pero esto es hilarante. Si te haces sentir mejor, hemos tenido un montón de ellas, porque mi madre guardaba pequeñas cuentas con las que hacía manualidades. Nunca habría pensado en hierba cuando vi estas, solo cuentas y purpurina. En el Reino Unido, las ventas de botes de óxido nitroso utilizados para batir nata se han disparado en los últimos 10 años. Spoiler, esto no se debe a la correlación en popularidad del programa El Gran Pastelero Británico, se debe a sus efectos psicoactivos disociativos. Una vez salí con un tipo que era adicto. Puedes pensar, esto no es una sustancia adictiva. Me importa. Pasó por cerca de 200 cargos, 3-4 veces por semana. Probablemente tenía casi 300 kilos de cargadores gastados en cajas en su ático. Una vez tuve un ataque en su casa y tuvo que llamar al 911. En lugar de dejar que los paramédicos entraran en la habitación donde yo estaba inconsciente, con todo su equipo de drogas por todas partes, me arrastró por los pies dos escaleras arriba hasta el vestíbulo. Me fui. Todavía está allí, matando lentamente su cerebro. Duchas de mano masajeadoras. Escucha, mi jdido cuello y hombros lo agradecen lol. También las duchas de mano con manguera extraíble hacen que bañar a tu perro sea tan fácil. Simplemente no entiendo cómo se enjuaga correctamente el carro inferior sin ella. Solo tienes que limpiarte. Por otra parte tengo algún tipo de artritis autoinmune que afecta a mi flexibilidad últimamente. Es mucho más fácil mover la cabeza de la ducha que contorsionarme. Nunca me había dado cuenta de esto. Siempre he pensado si, mi ducha tiene una función de masaje porque es un poco más elegante. Pero nunca la uso. Ahora que lo pienso, probablemente a las mujeres les encante. Vi un estudio una vez sobre que los hogares con una de estas utilizan significativamente más agua que los que no la tienen. Kit hidropónico. Para ayudarle a cultivar algunos tomates muy grandes, ¿no? Tengo un huerto hidropónico y me encanta. Cultivé una tonelada de aneldo, perejil, menta y albahaca que luego trasladé a mi jardín exterior y ahora estoy cultivando tomillo, romero y fresas silvestres. Mucha gente los usa exactamente para lo que están pensados, pero por supuesto también son buenos para cultivar y herbalor. He usado cinta adhesiva, Dactape, en todo, menos en un conducto, Dact. No confundir con la cinta adhesiva Dactape, que probablemente funcionaría bien en un pato, Dact, si atrapas a los pequeños bastardos. Alcohol. Por favor, toma con medida. Me gusta el sabor de algunas bebidas alcohólicas, pero parece que el único propósito del vodka es dértelo más rápido posible. WD-40. No es un lubricante muy bueno. Tengo 33 años y este año me acabo de enterar de que su función principal es limpiar, no lubricar. Su equipo de publicidad es una mieuda. Por otro lado, es el mejor eliminador de residuos de adhesivos. Su equipo de publicidad está haciendo un gran trabajo. La gente no lo usa para lo que está diseñado. Lo usan para absolutamente todo. El Viagra se sintetizó y estudió originalmente para tratar la hipertensión, presión arterial alta, y la angina de pecho, una forma de enfermedad cardiovascular. Interesante seguimiento a esto. A mi bebé prematuro le recetaron Viagra genérico, silenáfilo, para ayudar a su débil corazoncito a mover la sangre. Así que aunque se usa sobre todo para las erecciones de los viejos, también se usa ocasionalmente para los corazones de los niños pequeños. También le recetaron clonopinimorfina en varios momentos para sedarlo mientras estaba conectado a un respirador. Casi todos los especialistas que visitamos decían, Viagra, clonopinimorfina, eh, que mezcla tan interesante. También recibe cafeína para mantener su corazón latiendo con todos los sedantes. Cumplirá 7 años el mes que viene. Ramen en envases de goma espuma. No se supone que sean para microondas, y supuestamente solo recientemente están diseñando una taza que si lo sea. Así que, prácticamente todos los países, excepto Estados Unidos, disponen de agua caliente sin tener que recurrir al microondas. Asia, donde se originó el ramen, suele tener agua hirviendo en el grifo, justo dentro de la tienda de conveniencia. Que los recipientes de goma espuma no funcionen como es debido es solo un fallo de los usuarios. En los usuarios, se supone que hay que verter agua hirviendo, no calentar en el microondas la taza entera con agua dentro. Los distintos objetos que los servicios de urgencias de los hospitales tienen que extraer del recto de la gente. La Biblia. La gran mayoría de los todoterreno casi nunca se utilizan fuera de la carretera, y solo hacen lo que pueda hacer un coche, pero por el triple de precio, y con un consumo de combustible mucho peor. Pero son más rentables que los autos, por eso casi todos los anuncios de vehículos son de todoterrenos y camionetas. Botas para quitar los ojos rojos. Para las alergias, por supuesto. El cajón que hay debajo del horno. Es para mantener calientes los productos horneados, no para guardar caciarolas. Depende de los hornos de hoy en día. El antiguo horno de gas de mi madre, es la parrilla. El cajón tiene un estante para calentar, y puedes ver las llamas cuando enciendes el horno. Ella me sugirió que pusiera un termómetro en las cocinas eléctricas de todos mis alquileres para ver si eran calentadores o acumuladores. El último par que había tenido eran de almacenamiento. La temperatura nunca subió de 50. Cartas reversa y salto en uno. Luces altas automáticas. Apágalas en la pota ciudad, bufón. ¿Qué producto todos lo usan mal y nadie dice nada? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias!